Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, está a la venta ahora esta maqueta que conmemora precisamente la victoria, entre comillas, de Sebastián Fetel en Canadá y bueno, esto no se trata de ninguna broma y se ha comprobado y bueno, como sabemos, esto es del reciente Gran Premio de Canadá de este 2019 y bueno, como sabemos, Sebastián Fetel decidió no aparcar su auto en el podio Triunfadores y bueno, finalmente cambió el lugar del auto de Hamilton el primero por el segundo y bueno, recordemos que la FIA había rechazado la apelación que hizo Ferrari la semana pasada para el Gran Premio Francia y bueno, finalmente no hubo sanción para Hamilton tampoco y quedó intacto el resultado y bueno, como sabemos, esta réplica miniatura está a la venta por unos 17 euros, algo así como 16.000 pesos chilenos, más gasto de envío bueno, es de lo más curioso este artículo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao